Lo que ellos piensan 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 aquí y hablando sobre todo de algo que me encanta y que todas las mujeres siempre sentimos la curiosidad de exactamente lo que tú dices cuando cruzar la línea esa que tú llamas que es una línea muy delgada muy delgada por supuesto cuando vamos al gimnasio y vamos realmente a lo que vamos a ir al gimnasio que es a ejercitar nuestro cuerpo a mantenernos en equilibrio es como que un tiempo para nosotros pero cuando se muestra ya de forma diferente o cuando tú tienes otra intención diferente ahí ya cambian los parámetros me parece maravilloso el tema chicas no le cambien chavas no le cambien chavos no le cambien señores oye pero antes de irme a una pausa yo te quiero preguntar una cosa lula tú eres consultora de imagen yo soy periodista soy conductora estoy aquí en mi cabina de radio de televisión como vengo vestida vengo al caso vienes muy bien porque bueno estás en tu programa de radio y tú te puedes vestir como tú quieras sí claro puedo venir en chones y quiero pero estás muy bien porque no no es no estás no estás únicamente mostrando es como la parte es tu estilo es tu estilo primero que nada y aparte únicamente estás mostrando de aquí hacia arriba no me pongo de pie porque realmente si vengo en short claro estoy yo te estoy viendo si tengo un short de mezclilla no me pongo de pie porque bueno bueno eso lo está diciendo porque la que realmente viene en shorts soy yo no entonces me está aventando la pedra no es que yo también tengo en short las dos venimos en shorts es que ese es el look es el look y el clima lo verita estoy bien no 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 estoy cargada no estoy estás con un maquillaje muy natural que va de acuerdo a tu personalidad a tu estilo la blusa que traes dice mucho de tu estilo dice que eres una persona ciertamente romántica ay qué tal sí sí soy sensual sexy no porque muestras tus hombros es malo mostrar los hombros no no para nada para nada no no es malo al contrario es muy bueno porque uno tiene que es mejor mostrar hombro o mostrar escote es que siempre tienes que escoger que mostrar no las dos cosas no las dos cosas no se llevan ok siempre tienes que saber que mostrar ok me voy a vestir con un con un outfit y elijo que quiero mostrar escote o pierna o pierna muy bien entonces yo escojo piernas y todo lo demás me voy o sea ligeramente tapada o no tan escotada pero escojo una sola parte ok entonces está bien aquí plan tranquilo mi hombrito y todo sí se te ve súper bien porque estás mostrando una parte de tu cuerpo y aparte algo muy importante cuando mostramos el busto que es una parte de la mujer muy bonita y es hermoso sí cuando caemos en lo vulgar cuando se ve la rayita ah eso ya es este así de o sea tiene que ser muy discreto o tener unos pechos chiquitos exquisitos para que se preste para que pueda llevar una blusa con demasiado escote y que se te vea esta abertura nunca se deben de ver nunca se deben de 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 busto grande de busto prominente pero es que es lo que más luce no tiene que usar un descote un escote de acuerdo a a sus pechos no puede usar un escote que se le vea la raya aquí y los pechos juntos no porque se ve súper vulgar de verdad claro y mira y con esto no quiero decir o sea es que es horrible que te digan no debes y tienes que usar aquí se vale usar lo que tú quieras como tú te sientas a gusto como pero vaya pero tú eres un especialista en esto y por estas en este programa para que nos digas que sí que no que nos queda que debemos de hacer y ya sabremos y la gente ya sabrá la que no está viendo qué hacer y qué ponerse y si toma claro claro es así la verdad es como tú dices cada quien sabe hasta dónde toma el consejo y qué sigue y qué no sigue pero la regla sí pero tampoco no te vas a poner un bikini que ahorita te quiero enseñar una figura de una mujer con unos senos muy grandes donde únicamente trae un hilito de bikini y se siente o sea como que dices a ver ya ahí raya en lo vulgar en lo vulgar pero si en lo vulgar a ver mi querida lula pero si la chica se siente realizada y a gusto a ti te molestaría estar en una playa con una persona así sentada a tu lado mira a mí no me molestaría la verdad si se me haría a lo mejor un poquito incómodo si estoy muy cerca de ella porque tiene bastante gusto o como no porque no porque a lo mejor me pueden confundir con que soy su amiga y te voy a decir una cosa no es tanto por lo que te pongas es que mensaje transmites a tu emisor cuando estás portando la ropa que traes entonces lógicamente si un hombre a ver claro para un hombre ver eso es como decir estoy viendo a maribel guardia bueno pues quien no ve a maribel guardia pero que importante punto estás diciendo que maribel guardia es una chica vulgar una señora vulgar perdón pero si ok es tu opinión es mi opinión es mi opinión es mi opinión y más a su edad puedes decirlo no si o sea aunque se conserve bellísima aunque se conserve bellísima aunque tenga un cuerpazo y todo pero muchas de las ocasiones en las que se viste te parece a mi a mi me parece vulgar una mujer vulgar vulgar siempre está enseñando este los pechos los senos y mira la y vamos a decir una cosa los hombres cachetean la banqueta por ella cuando la ven y dicen maribel guardia es una esa es la mera mera pero a la a la ya a la hora de escoger novia o de escoger pareja o de simplemente tener una amiga porque escogen a la que no tiene no no van a escoger a maribel guardia porque van no porque así funciona así funciona la mente del hombre es una es un punto maravilloso mi querida lula así funciona la mente del hombre porque se les van los ojos por ese tipo de mujeres y porque en su casa no tienen ese tipo de mujeres ah porque no quieren para madre de sus hijos una mujer que a lo mejor igual y salga a la calle y esté con una caminada que de en la cuadra esté haciendo provocaciones pero ellos si en la calle pueden voltear a ver a la mujer ah bueno o sea en ese aspecto en ese aspecto en ese aspecto si tienes toda la razón o sea no a ver espérame como que ellos si pueden y nosotros no pero a ver no me digas una cosa tú cómo te sentirías tú cómo te sentirías más segura de ti misma y más y siendo más tú pues yo te voy a decir una cosa yo soy por ejemplo este esto que traigo qué tal está el día qué tal ha estado el día digo bueno y bueno hace falta nada más la arenita y el coco para sentir en la playa me siento a gusto me siento fresca es una blusita vaporosa rica yo uso mucha camiseta yo soy muy 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 práctica muy normal yo soy de jeans y camiseta de cuello pero a mí no me queda mucho la camiseta de cuello porque yo soy bustona y justamente la blusa que tú traes es la adecuada para personas que tienen demasiado pecho ajá porque es una cosa a mí no me molesta de repente usar escote no lo uso frecuentemente y si tú te pones a abrir mis entrevistas vas a ver la ropa que siempre traigo son camisetas y me han dicho ponte blusas escotadas es que te puedes explota explota lo que tienes es que a ver Lau para ti qué es una blusa escotada es la pregunta que te quiero hacer una blusa escotada a ver una blusa no es que ahorita no lo puedo hacer pero una blusa escotada es una blusa normal pero que se te vea hasta dónde qué te diré digo no sé una blusa escotada normal ahorita no puedo decirte hasta dónde porque esta blusa no se presta para para enseñarte pero podría ser una blusa escotada aquí o sea a ti esto ya es vulgar bájale un poquito más ahí ya es vulgar ahí ya es vulgar sí bueno aquí no saldría así imagínate primero va porque es mi trabajo y porque no me he visto así y no es tu look no es mi no es tu personalidad no es tu estilo sí no es mi estilo no es tu estilo no no como que no y fíjate qué chistoso lo que tú dices y por ejemplo mucha gente me dice Lau es que tú deberías de utilizar lo que tienes ponte escotes y le digo pero qué viene al caso que yo me pongo un escote en mi trabajo sí te puedes poner un escote pero muy sutil ok retomando el tema mi querida Lula que me parece maravilloso entonces una mujer como Maribel Guardia no les gustaría tenerla como esposa en casa ¿por qué? por lo mismo por vulgar por atractiva por vulgar por atractiva porque va a estar saliendo a la calle es más ellos van a tener pánico de dejarla salir a la calle si ese hombre no era posesivo se va a volver posesivo se va a volver un controlador se va a volver un manipulador ¿por qué? porque le va a tener miedo a la mujer ¿por qué? porque se sale de la casa y dice a ver yo yo traigo el escote a cama muy pronunciado ando enseñando pierna o sea ¿qué mensaje? ¿y por qué se fijan en ellas entonces? ¿y por qué no quieren tenerlas en su casa? se me hace algo verdaderamente es absurdo absurdo es absurdo misógino o sea yo creo que la mujer la acepta si la quieres tal cual como es o sea mira a las mujeres hay que aceptar ¿no? que te entiendo lo que dices porque un día en una ocasión que me pareció un comentario verdaderamente misógino y no quiero volver a ver a ese ese hombre un día fuimos hace como tres fines de semana fuimos a Tequesquitenco entonces estábamos comiendo dos este tipos este y yo entonces uno de ellos pasado ya un poco de copas empezó a decir es que hay en primer lugar se me hizo un comentario muy desafortunado porque yo soy mujer y yo estaba ahí sentada ¿no? entre hombres podrán platicar lo que quieran claro pero hay comentarios que se debe de mantener por más que se quieran sentir sus amigos y por más en confianza que estén me pareció un comentario muy desafortunado pero coincide con lo que tú acabas de decir Luli lo voy a compartir estaba diciendo este niño y seguramente muchos que nos están viendo lo compartirán igual porque pues dicen que según él la mayoría así piensa dicen que para todo hay mujeres que hay mujeres para llevártelas a la cabañita que hay mujeres para presentárselas a tus papás que hay mujeres para salir con ellas a no sé dónde y que hay mujeres para llevarlas a comer y otras a cenar es cierto esto cuando hicieron ese comentario que me parece un comentario de lo más misógino de lo más absurdo de lo más de lo más qué de lo más burdo es un comentario súper burdo pero tú pero te voy a decir una cosa pero es una realidad es una realidad qué tristeza Lula es una realidad mira yo te voy a contar una historia qué cosa está más terrible yo tenía no voy a decir nombres verdad pero yo tenía una amiga que de verdad parecía una Barbie una Barbie o sea la veías y decías yo quiero ser como ella y les preguntabas a los hombres porque yo la conocía a ella en el gimnasio les preguntabas a los hombres de que ay soy amiga de esta persona cómo te puedes juntar con ella o sea viene vestida toda provocativa toda provocativa ay qué gente tan espantosa y le digo óyeme qué te pasa le digo le digo a ver en primera no estás criticando a mi amiga y en segundo lugar tú ni siquiera la conoces la has tratado ay dice cómo la voy a tratar ve cómo viene vestida al gimnasio ay no qué cosa tan asquerosa de gente le dije sabes qué primera y última vez que hablamos pero es que yo te voy a decir una cosa me parece algo gravísimo el juzgar de verdad lo digo públicamente me parece algo gravísimo juzgar a las personas por cómo se vistan por cómo se vean muchas veces las blancanieves las que se ponen la blusa con el botón cerrado hasta acá son las peores son las peores personas claro no generalizo las bonitas las que no abren la boca las que no rompen un plato las que no saben cómo vamos a reaccionar son las peores son las peores tienes toda la razón son las peores entonces estoy de acuerdo totalmente contigo porque tú eres consultora de imagen y vienes de hablar algo que me parece sumamente interesante pero también me parece terrible como seres humanos juzgar a otros por cómo se vistan o por cómo se vean o por cómo ya cómo se comportan es otra cosa es que fíjate Laura aquí van entrelazadas varias cosas y y van sumando varias cosas en en una persona para crear un estilo ¿no? y ese estilo poderlo transmitir y que tu emisor o sea tú como emisor y la otra persona que está como receptor entienda perfectamente pero eso sucede en los primeros 15 segundos ok pero yo creo que está el problema en quien en el receptor claro claro está en la mente yo me puedo a lo mejor yo me puedo en la forma de pensar del receptor claro y en las ideas tan cochinas y en la mente tan cochambrosa que puede tener el receptor no y aparte te voy a decir una cosa o sea por dios hay que ser súper respetuosos con esto porque para una mujer lo que para mí me parece lo más bajo y lo más no lo puedo creer me cuesta trabajo y más en estos tiempos bueno pues aunque no lo creas tú eres la experta en esto por supuesto claro o sea los códigos de vestimenta y de etiqueta así te dicen o sea no es de que bueno te damos la opción te damos la sugerencia yo si les digo a mis clientes o a mis clientas les doy la sugerencia ustedes sabrán ustedes sabrán pero yo jamás les prohíbo y les digo a ver no no te puedes poner un escote no te amaches si la pobre mujer si la pobre mujer a lo mejor quiere oye si se las puso y le costó y le costó mucho pues deja que las luces claro y a lo mejor lo que quiere es también ella sentirse sensual y es parte de su personalidad tú tendrías una amiga bustona que use escote la llevará la invitarías a comer a tu casa no creo las tengo pero no las invitas a tu casa y las invito las invito a mi casa cuando estás sola no 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 cuando esté acompañada al contrario para que todos todos los hombres para que todos los hombres se acercan y digan ay en esa mesa queremos estar pero si la verdad que feo si eres incluyente si soy incluyente no te me haces no te me haces como que tú salgas con una mujer tipo Maribel Guardia vamos a un corte vamos a un corte mi querida no se te hace no se me hace vamos un corte yo le pido por favor que no le cambio porque regresamos con este tema que de verdad es polémico y bueno obviamente la experta quien es Lula Correa Sada de verdad a quien mejor no le pude preguntar que ella es consultora en imagen y diseño con un diplomado en consultoría de imagen de verdad que lo que estamos lo que estoy descubriendo lo que estoy escuchando me parece verdaderamente increíble increíble pero como tú dices ahí nada más te voy a decir una cosa ahorita me acabas de decir algo que tú me consideras que yo no tendría una amiga como Maribel Guardia te quiero decir una cosa mi mejor amiga mi mejor amiga de toda la vida se viste súper escotada y no le dices tú súper pegada de todos lados extra maquillada ya sabes extensiones de todo tipo para todas las horas extensiones para la playa extensiones para el diario es mi mejor amiga y tiene un corazón enorme que maravilla vamos a una pausa mi querida Lula vamos a una pausa y regresamos con el tema del gym cómo ir al gym cuáles son los mitos y realidades va usted a hacer ejercicio o va a ligar o a enseñar las carnes no le cambien regresamos yo soy Laura Extra y esto es lo que ellos piensan y lo que ellas piensan también que barbaridad lo que ellos piensan regresamos besar es una experiencia deliciosa pero cuando se hace incorrectamente créanme que puede ser una verdadera pesadilla dicen que si un hombre besa bien el 80% nos hace pensar que en la intimidad bien sabrá qué hacer es importante que conozcan los principales errores que ustedes cometen al besar no es nada sexy pasar la lengua por los dientes créanme que esto es repugnante dejar a una sin aliento la verdad no está nada padre es bueno tomar unos descansitos entre beso y beso alejarse con regularidad para mirarnos a los ojos y esto nos dará la oportunidad de recuperar el aliento y seguir deliciosamente tener los labios resecos como lija y despellejándose es poco agradable bien humectados créanme que son más sabrosos estamos de acuerdo que en un beso hay intercambio de saliva pero por favor no inunden a la pareja de baba el peor de los errores es el mal aliento por favor nada les cuesta lavarse los dientes y usar enjuague bucal recuerden el mal aliento puede matar la calentura y cualquier amor hay algunos que tienen una lengua exploradora una cosa es pasar suavemente pero otra que explore hasta la campanilla el abrir los ojos puede revelar que estás poco concentrado y no sintiendo el beso lo único que sí les puedo decir es que besar apasionadamente es lo máximo yo soy Lauristrada y esto es lo que ellos piensan lo que ellos piensan continuamos ay que barbaridad oigan que bueno que conectan con nosotros yo soy Laura Estrada de este programa lo que ellos piensan y de verdad el tema de verdad el bloque anterior si usted no lo escuchó yo le pido que lo busque en la web en la red para que escuche nada más lo que acaba de decir mi querida Lula Correa 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 bueno insiste en decirme Correo Lula Correa Sada Correa Correa Aguacate Aguacate quien es consultora en imagen y diseño personal y empresarial con diplomado en consultoría de imagen bueno vamos a tocar un punto muy importante usted tú a qué vas al gimnasio a qué vas a hacer ejercicio a tratar de sentirte un poco mejor a cumplir con una rutina para estar físicamente saludable a gusto o para enseñar las carnes pues bueno hay de todo ahora sí que hay de todo en la viña del señor hay de todo para buscar pareja para ver qué encuentras y para eso y para ver qué encuentro cómo me voy a vestir en qué se diferencian este tipo de mujeres y de hombres porque de verdad también hay cada cosa que yo digo por qué edad que alguien les diga algo bueno bueno a ver mira vámonos con los hombres vámonos con los hombres ya les tupimos bastante a las mujeres les tupiste les tupí bastante a las mujeres pero vámonos con los hombres a ver qué te parece el típico cuate que está en el gimnasio no con la típica licra que le llega tres centímetros abajo de ay no o sea que dices qué es esto o sea y que va aparte desmangado o sea va con camisas sin mangas y todavía se da el lujo y aparte aquí cómo se les ve no se les ve una cosa espantosa se ve un bulto que dices qué es eso no te asustes Luna no me asusto pero digo a ver por lo menos ponte una camisa holgadita o sea pero es que para yo creo que para ellos eso les parece sexy o para que digan mira nada más para que veas lo que traigo o como es válido es vulgar dime si estoy en o sea si digo la verdad o si digo mentiras a ver dime Lula yo te quiero yo te quiero preguntar algo a ti dime cuando tú estás en el gimnasio y ves esa parte del hombre que sale yo nunca me fijo en esa parte pero a ver Lula disculpe como a ver a ver estás estás a ver a ver a ver a ver estás en el aparato a ver a ver a ver a ver Laura estás 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 en el aparato donde tú estás haciendo el ejercicio generalmente donde estás bueno supongámonos que estás en el aparato donde estás haciendo ejercicio para hacer pompa el aparato Bueno, estás medio semi-acostada Semi-acostada, entonces Tu panorama de vista Pues no es tan alto, ¿no? Ok, tienes razón Tu panorama de vista es medio Entonces cuando volteas y ves esos Dices Bueno, ¿a qué viene Este cuate al gimnasio? O sea, es un stripper Bueno, yo te voy a decir una cosa Me estás preguntando qué hago si yo estoy haciendo bici Por lo generalmente lo que hago es spinning Y yo estoy, de verdad, estoy tan concentrada En lo mío, porque para mí el gimnasio es como Que un, es mi, es un Espacio sideral, de verdad Es porque llego, sudo y estoy pensando Y mil rollos, es el único espacio que tengo para mí Sola, aunque haya gente Es chistoso, pero así es, es real Bueno, pero es que así tú lo vives Y también tiene que ver mucho con tu profesión Exacto, yo cuando veo de repente Bultos, ya sea Chico mediano o grande A los bultos que te refieres, Miguel Alula Este, no me distrae De lo que yo tengo que hacer O sea, de lo que yo sigo haciendo Veo un bulto para acá Pues que pase el bulto Pero a ver, pero ¿qué te pasa por la mente? En ese momento nada Dependiendo también mis días, ¿no? Como es Sí, sí, sí Sí, a ver Pero algo Pero a ver, pero algo Si te debe de pasar por la mente No, no O sea Te soy sincera Me parece, no me parece algo agradable De verdad, o sea Ahí les va, chicos O sea, no me parece a mí algo agradable Cada quien se puede poner sus leggings Y que se les note el bultón de aquellos A mí O sea A mí en lo personal No me ofende No pasa nada No me imagino nada Si les veo el bulto Porque yo estoy en mi rollo Yo estoy haciendo mi ejercicio Es que mira A mí tampoco me hace ruido Me llama la atención algo, Lula Escucha lo que sí me llama la atención Chicas No es contra ustedes, chavas No tengo nada contra las mujeres Obviamente yo soy mujer Las respeto Las amo y todo Pero lo que sí me llama mucho la atención En una mujer Cuando va al gimnasio No juzgo Entiendan No juzgo Solo es un comentario Me llama mucho la atención En una mujer Cuando yo llego al gimnasio Que lleguen con tenis de plataforma Con pestañas postizas Y maquilladas Con los leggings metidos De aquí adelante Que digo Hasta a mí me duele Ahí sí me digo Dios santísimo No juzgo Solo me llama la atención Y solo digo ¿Cómo es posible Que si vienes a hacer ejercicio Vengan así? Respeto Que cada quien puede ir al gimnasio Lula Como se le dé su gana Es que ve La cuestión es Que yo también Igual que tú Coincido en ese punto Yo respeto A las personas que van al gimnasio Como vayan vestidas Así lleven La pestaña postiza Como tú sabes De la noche anterior De la fiesta A ver Media caída ¿No? Te voy a decir una cosa Laura Ahorita están muy de moda Las extensiones de pestaña Y aunque no las traigas Con rimel Y aunque no te hayas puesto rimel Se te ve el pestaño en loco A ver ¿Qué haces? Se te ve el pestaño en loco ¿No? Entonces ¿Qué haces? Ni modo de De decirle O sea Ni modo de decir A ver Cada vez que voy al gimnasio Me voy a quitar la pestaña Pues no Hay veces que no lo puedes hacer Está bien Pero lo que no se usa La verdad Y si se ve Tenemos una imagen De chicas que van al gimnasio Que para Lula Es algo muy vulgar Quiero ver para Lula Correa Que es lo vulgar ¿Qué es lo vulgar? ¿Esto te parece vulgar cuando una chica va al gimnasio? Mira Esta No me digas A ver Va enseñando Va enseñando Va enseñando Bueno se le ve hasta la parte de la mitad de la De la pompi Eso te asusta Lula No me asusta Simplemente digo No No es para venir al gimnasio Al gimnasio Y enseñar eso A lo mejor lo puedes enseñar en tu casa Si tienes un gimnasio dentro de tu casa Esto mi querida Lula Eso por ejemplo No se ve mal Te voy a decir Por el cuerpo Que no es tan exuberante Porque el cuerpo No es exuberante Entonces para ti lo vulgar Es una Es que una Este bien dadota No Lo exuberante para ti es vulgar No Es que No 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 Ahí estás Ahí estás Estás totalmente equivocada Ok Para mí Lo vulgar Puede ser Hasta en una persona De complexión delgada Delgada Hasta una persona De complexión gruesa Es la manera en la que enseñas Es la manera en la que enseñas Es la manera en la que muestras Ok Es en la manera Que tu estilo Deja huella en el otro Hay personas Y se lleva doble mensaje Laura Ok Hay personas definitivamente Que no pasan desapercibidas Te pongas lo que te pongas Bueno Pero esas son las personas guapas Pero te voy a decir una cosa Hay mujeres Que pueden traer leggings Y pueden traer una camiseta De cuello de ojal Y aún así Obviamente son camisetas pegadas Los leggings obviamente son pegados La camiseta es pegadísima Y se te ve el gusto Eso a mí no me parece vulgar A mí no me Eso aunque no quieras Pues cómo te las escondes Bueno pero a ver Tú te pondrías Me tengo que poner un suétero Una sudadera Para que no se me vean ¿Y tú cómo vas vestida El gimnasio? Yo llevo leggings Una camiseta de Mi camiseta Sí pero cómo es De manga corta Es de No de manga Tres cuartos Manga tres cuartos O de este O sea manga tres cuartos No 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 De manga este De manga De manga De manga No sin manga A veces de tirante Ah muy bien Pero de cuello de ojal Bueno pero si te puedes dar el lujo De ponerte algo más No bueno yo a mí no me asustas Yo me puedo poner lo que Pero si te puedes Pero si te puedes poner algo así No he llevado hasta ahorita Pero Pero las camisetas que me pongo Me quedan apretadas Son stretch A ver te atreverías Te atreverías a ponerte unos leggings Blancos Si estás muy protuberante No por supuesto que no De Bueno de ninguna manera Si tienes unas megapompas De ninguna manera Yo todo lo que llevo es negro Claro porque el negro es un color que nos ayuda Porque el negro hace que no te veas Y colores vivos arriba Y colores vivos arriba Sí Claro Pero te voy a decir una cosa ¿Esto se te hace vulgar que vemos? No ¿Por qué? Eso no es vulgar Por el tipo de cuerpo que ella tiene Volvemos entonces a lo mismo Lula Entonces a ti la pretuberancia de la mujer es vulgar Pero es que pregúntale tanto a los hombres No bueno Y a las mujeres Ve esta O sea no te vas a ir a correr así ¿verdad? Bueno pero es que estamos Bueno es que esto no podemos comparar Porque lo que estamos viendo en este momento Es una persona que vive Seguramente vivirá en una comunidad indígena Y ellas llevan a cabo su Sí pero ese ejemplo lo puse Te voy a decir ¿Por qué Laura? Porque muchas personas Porque la verdad no encontré esa imagen Y dije con algo tengo que especificar Lo que significa esa imagen Lo que hay detrás de esa imagen ¿Qué hay? Lo que hay detrás de esa imagen Es que tú no te puedes Tú no puedes pretender en la mañana Levantarte ¿No? Ir con la marca de la almohada Marcada ahí para ir al gimnasio Ponerte unos pants todos fodongos O irte hasta con la pijama al gimnasio No La verdad Si te tienes que dar tus 20 minutos de arregladita De verte bien mona, guapa Para ti como es ideal ir al gimnasio Mi hija de Lula Para mí lo ideal Para ir al gimnasio ¿Cómo vas tú al gimnasio Lula Correa? Te voy a decir yo Cómo voy al gimnasio Voy con Leggings O sea Pegados Ya puede ser a mitad de pierna O hasta Hasta el tobillo Voy con unos tenis Que sí llaman un poco la atención Pero voy con outfits Normalmente siempre Mi parte de abajo es negra Ahora Últimamente Estoy tratando de dar un poco De color De color Exacto Entonces Entonces como yo soy muy flaca O sea Soy muy delgada Entonces Me pongo ya estampados En las líqueras Eso quiero también Yo también voy a llevar estampado Me falta mucho para ser flaca Pero bueno Ya me he llegado a poner estampados En la parte de abajo Que son peligrosos Para las personas que Palas Que tienen Exacto O sea que son Que están buenonas Ajá Que son buenonas Que para ti la buenona es vulgar No 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 Para mí la buenona no es vulgar No Es que Tiene que ser una persona que Por eso te digo Que es una línea Muy delgada Que es una línea muy delgada Lo que divide lo vulgar Con lo fino Lo que se puede O no se puede Lo que se puede Y lo que no se puede Que se puede Y que no se puede Lula Antes de irnos por favor Mira te voy a decir una cosa Para ir al gimnasio Lo que no se puede Es Número uno Regla número uno Chicas Para que entiendan Y de verdad lo hagan Les va a dar resultado Para Ahora sí Para las intenciones Ustedes solamente Las saben Si van a ir al gimnasio A ligar Que no es punto A juzgar O sea Está muy bien Háganlo Si van a ir a sociabilizar También Háganlo Pero yo Mi recomendación Como diseñadora de imagen Lo que les digo Es lo siguiente Número uno No se aplique en rimel Por favor Sí ¿Qué más Lula? ¿Qué más? Pónganse Una crema humectante En la mañana Pónganse Una Una crema Para el cuidado De la piel Que te ayude A que no te entre El rayo de sol Un Cero rimel Crema humectante ¿Qué más Lula? Crema humectante Algo con un ligero color Si tienes las ojeras Muy marcadas Ponerte algo Para las ojeras Y que tu ropa Este Limpia Y no esté Arrugada Y no esté Y no vayas provocativa Los leggings Son pegados Por eso Pero a ver A ver Te voy a poner un ejemplo Muy Así muy lógico Imagínate que yo me voy vestida Yo Por mi cuerpo Yo eh Me voy con unos leggings Pegados Y me voy con una Con una blusa Que A lo mejor Si brinco un poquito Para un lado O brinco para el otro Ya se me salió Media bubi Entonces hay que ir con la ropa adecuada ¿Por qué? Porque vas a un espacio Para ir a hacer ejercicio Y sentirte cómoda Y segura Entonces ¿Por qué ir con ropa incómoda? Que en vez de estar Haciendo el ejercicio bien Estás fijándote Ay Es que si me levanto tantito Las personas que llevan Las personas que llevan Como tipo medias Que son como transparentes Y se les nota el hilo de la tanga Ah bueno Claro No bueno Lula Ahí te desmayas Hay panties Hay panties Te desmayaría Hay panties Especiales Chavas Especiales Que no traen nada De costuras Y que se los pueden llevar Y les va muy bien Como cualquier Pero Yo les voy a decir algo O también hay una forma De vestirse Que es muy interesante ¿Tú sabes cuál es la forma De vestirse en el gimnasio Con capas? ¿Has oído esa forma? De estar amable Mi querida Lula Correa Sada Dinos Bueno La forma de vestirse Con capas Que por cierto Por ahí hay una imagen La forma con capas Es por ejemplo Yo me pongo unos leggings Muy pegados Y luego Arriba Me pongo Una 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 blusa Muy pegada Muy muy pegada Pero muy muy pegadita Y encima de esa De esa blusa Me pongo Otra blusa Que esté Más suelta Pero que me llegue Aquí a la mitad Más corta Entonces eso Así puedes ir jugando Me encantó Se llama capas Eso lo voy a hacer Eso hazlo Eso lo voy a hacer Claro Claro lo voy a hacer Se ve increíble Y fíjate Se ve súper juvenil Súper bien Se ve súper natural Te ves linda Te ves femenina Te ves que te arreglaste algo Para el gimnasio Y no precisamente vas enseñando Las carnes No vas enseñando las carnes No vas ahí a ligar A ver O sea No Tú vas A lo tuyo Y algo muy importante Y se los digo De verdad A todas las mujeres No Si yo estoy haciendo Mi rutina de ejercicio Aquí tenemos No se vale Llegar a interrumpir Para que Oye a ver Ve mi look O sea A ver que te causo Chavo No 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 Cada quien estamos Haciendo nuestro ejercicio No queremos ser molestados Mientras estamos haciendo El ejercicio Está bien que pase El amigo O la amiga El saludo típico El rápido Pero tampoco No queremos que nos quiten el tiempo Entonces A lo que vas al gimnasio A lo que vas al gimnasio Pero también Mi querida Lula Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Pero también hay que dar chance La gente que vaya al gimnasio Y que vaya a lo que se le dé la gana Por eso te digo Mientras uno vaya Mira Yo no Yo no Yo no juzgo Que el mundo ruede Lula Ve Fíjate Fíjate Yo Un novio Yo tuve un novio Ajá Y ese novio O sea Aunque se escuche Ridículamente mal Pues lo saqué del gimnasio ¿No? O sea Ya me dijeron tus chorcitos a media pompa Lula Claro Me ponía mis chorcitos a media pompa Y llegaba Oye Claro Pero te voy a decir una cosa Yo con mi forma de ser Con mis sutiles Llegué muy proper O sea Y justamente fue lo que me dijo ¿Sabes qué? Si fue algo que me enamoró de ti Y que me llamó la atención Es que te veías una persona elegante Natural Sin estar muy maquillada Sin estar muy producida ¿Y dónde quedó ese novio? Ese novio pues Se quedó con la buenota del gimnasio Se quedó con la más buena del gimnasio Se quedó con Maribel Guardia Sí Lula Vamos a una pausa Yo le pido por favor Que no le queden regresando aquí A lo que yo siento Se quedó con Maribel Guardia Lo que ellos piensan Regresamos El respeto se gana Bueno, por supuesto Con un gran esfuerzo Con honestidad Y con una línea editorial Infranqueable No negociable La cual debes de seguir en tu vida A un acosto O de tu trabajo Es un lujo Hablar con la verdad Y decir lo que uno piensa Es un lujo Que no cualquiera se puede dar Yo no cobro mis entrevistas Si trataba de averiguar Por qué razón esa persona está ahí Y no otra Es algo que siempre me interesa El poder Me gusta mucho acercarme A los poderosos Con suficiente distancia Porque el poder es seductor ¿Quién te aporta Talento? ¿Quién te aporta Inteligencia? ¿Quién te aporta visión? Gente a lo mejor Con la que no concuerdas Sin embargo Respeta su forma de pensar Y admira su talento Y su inteligencia Y cuando tuve la oportunidad De ser invitado Por don Rogerio Azcárraga Jaime Me decían No te vayas No te vayas A Radio Fórmula Allí están locos Don Rogerio está loco No sabe lo que hace Pasa el tiempo No hice caso Me dejé llevar Por lo que intuí Lo que percibí Y creo que eso Es de las pocas veces En mi vida Que no me he equivocado Yo no me manejo Bajo las órdenes de nadie Sino Yo trabajo Con Los Azcárraga No para los Azcárraga Yo no soy gatillero No soy sicario De la información Quiero decir Que después de De tantos años En este negocio Por supuesto Si me muriera Volvería a hacer Lo mismo Y si volvieran a hacer Volvería a hacer Exactamente lo mismo Estoy condenado Para esta vida Y las que vengan Lo que ellos piensan Continuamos Ay que barbaridad Que bueno que conectan Conocernos aquí Lo que ellos piensan Yo soy Laura Estrada Encanté la vida Con Lula Correa Sada De verdad Que bárbara eres Estás tremenda Lula Que bárbara Ya acabaste Con todas las emociones Con todas las chicas Pero porque Es que mira No es mi intención Acabar con todas las chicas Pero si la verdad Es que si echenle ganitas O sea si echenle ganitas Porque no es posible Que vayas al gimnasio Y te encuentres Que vayan personas Te molesta Si tú estás en el gimnasio Te molestaría Ver llegar a una chava Con un poquito Pompa media Y escotazos Dirías Serías de las A ver dime por favor esto Lula Porque si me dices Que si me salgo De la cabina Serías tú de las Que se fue Que fuera a quejarse A la recepción Por este tipo de Bueno Nunca haría eso Nunca Te pregunto porque bueno O sea Me imagino Nunca Nunca haría eso Pero te voy a decir Una cosa Una vez que si hice Ay que Estaba No precisamente En el gimnasio Pero Había una chica Que estaba con Un escote Bastante pronunciado Y se le veía Parte del brasier Del bra Te desmayaste Entonces Me empezó a poner Muy nerviosa Porque había hombres Entonces Pero a ti Que te afecta A ti que te afectaba Pues O te gustaba O te llamó la atención No 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 Bueno Te empezaste a poner nerviosa Dime por qué Ya me estoy No 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 Me empezó a poner nerviosa Porque veía Todas las miradas De los hombres Hacia esa parte Entonces yo dije Y como que ella Hacía cara así como de ¿Qué está pasando? Entonces le dije Oye Le dije Oye Se te ve Un poquito El bra Súbetelo Y me dijo No es que así es mi look Y le dije Ah bueno Perfecto Si así es tu look Adelante A mi me impacta El que te haya Llamado Si a ella no la ponía nerviosa Porque a ti si Pero te voy a decir algo Habíamos Seis gentes Y a las seis personas Que estábamos sentadas Nos tenía nerviosas Ay que chistosas Nos tenía nerviosas Porque yo decía En cualquier momento Se le va a salir todo En cualquier momento Se le va a salir todo Lula pero no era la tuya Era la de ella Pues sí Pero si le puedes A una ayudadita Y un buen comentario Bueno A alguien Para que le funcione Y le sirva Y para que los hombres No la vean con cara de Te quiero comer Ahorita en este instante Pues Qué rico Bueno Qué rico que te coman Pero en ese momento Dice Bueno Hay de todo Hay de todo En la viña del señor En la viña del señor Así es mi querida Lula Pero lo que sí les digo Que es básico Para ir al gimnasio Es tener Danos tres puntos Porfa que nos tenemos Que ir mi querida Lula Es ir con la ropa Adecuada Limpia Cero arrugas Nada de que hay O sea que si ya tiene Pata de gallo Ya no vaya No Póngase botox Ok perfecto Ok Ropa limpia Este Ropa limpia Ser muy fresca Ser muy natural Ser muy tú O sea Cero rimel Cero rimel Cero rimel Si te puedes poner gorro Te puedes hacer una pequeña Coleta Puedes ser Puedes ir también Con el pelo suelto Muy bien Puedes ir también Con el pelo suelto Pero por supuesto No puedes llevar unos aretes Ni ir vestida Como vas al antro ¿Verdad? Porque yo me he topado personas En el gimnasio Que van con tenis De tacón Entonces también Como que dices A ver Que incomodidad Que incomodidad Pero igual a ella les funciona Lula Bueno si a ella les funciona Está bien Las voy a dejar Pero mientras Me pidan mi asesoría Y si quieren Que los A qué teléfono Que tweet Que da tu dirección A ver Voy a dar mi dirección Por favor Mi nombre es Lula Correa Sada En las redes sociales Estoy En el En el Instagram Estoy como Lula Correa Sada Ajá En Twitter Estoy como Lula Correa Sada Y mi correo es Lula.correa.sada Arroba Hotmail.com Cualquier cosa Que me quieran preguntar Estoy a sus órdenes Próximamente voy a tener Mi página Que va a ser un blog Maravilloso No bueno Me encanta la idea Y por supuesto Que próximamente Tendremos aquí A mi querida Lula Correa Sada Porque vamos a hablar Cómo tienes que ir vestido Y qué actitud Tienes que llevar Para cuando vas a pedir trabajo No bueno Si al gimnasio Nos puso como nos puso No quiero Cómo nos vas a poner Cuando vamos a pedir trabajo Muchísimas gracias Mi querida Lula Lau Te agradezco infinitamente Gracias A ti gracias Gracias me la pasé Increíble Qué padre entrevista Nunca imaginé Que se pusiera Esto tan polémico Pero sí te tenía Que dar mi punto de vista Me parece No y aparte Es lo válido Por eso te invité A la mejor Eres una experta Que estemos de acuerdo No es otra cosa Pero es la entrevista Y tú eres la consultora De imagen Yo soy la consultora De imagen A mí consúltenme Lau es la presentadora De televisión Es la periodista Es la polémica Lau La grandiosa Lau Y yo soy la diseñadora De imagen Bueno que Hermano Ya me dijiste Que no estoy No está súper bien Perfecto Bueno Está súper bien Estás guapísima Qué bueno que no traje Mi escote Pero bueno De hecho hasta te puedo Sugerir que te puedes poner Te puedes dar el lujo De poner carácteres Un poquito más Largos Te digo yo soy muy Natural en todo Soy como muy práctica Y se te ven lindos Se te ven preciosos Puedo ponerme igual Una arracada Te puedes poner una arracada De a lo mejor De un tamaño no muy grande Pero si te puedes poner Una arracada Yo me siento muy a gusto Con este tipo de De aretes Te ves excelente Te ves guapísima Muchísimas gracias Pero también te puedes Poner algo así Perfecto Me los dejas Muchas gracias Lula Te los dejo Yo se los dejo ¿Cómo crees preciosos? Me los voy a quitar No, ni se te ocurra No Lula Lula, corre a Sara No importa No sabes qué placer Muchísimas gracias Muchas gracias Al contrario Me la pasé Increíble Fue una charla divertida Muy amena Y hay Ahora sí que brecha De donde corta Bueno, tenemos mil temas Para tratar Y por supuesto Que aquí te tendremos Próximamente Y bueno, muchísimas gracias Lula Pero principalmente Muchas gracias A todos y todas ustedes No se asusten No pasa nada Porque voy a tener De nueva cuenta A Lula Correa Sada Aquí en este programa Yo soy Laura Estrada Y agradezco infinitamente El favor de su atención Vámonos a Bram Mua Mua Lo que ellos piensan Con Laura Estrada Radio TV punto MX Presentó Vámonos a Bram Vámonos a Bram Vámonos a Bram Vámonos a Bram Vámonos a Bram